Si estás pensando en comprar No One Survived, déjame decirte que este vídeo te va a interesar. Este juego es una mezcla, se podría decir entre comillas, entre Die Z y Seven Dies to Die. ¿Pero lo consigues realmente sí o no? ¿Merece la pena comprar No One Survived? Pues aquí vamos a encontrar la respuesta. Para empezar, voy a ser clarísimo y si merece la respuesta sí o no. Si te gustan los juegos de zombies, sí. Si no te gustan los juegos de zombies, no. ¿Es un juego acabado? No, no es un juego acabado, por lo tanto, ahí también tienes que plantearte si te merece la pena o no. Sí que es cierto que el juego ahora vale muy baratito y quizá eso hace sumarle puntos porque encima los devs, los desarrolladores de este juego, quiero decir, están mucho por la comunidad y escuchan mucho a la comunidad. Por lo tanto, el juego en un futuro será un gran juego o puede ser un gran juego porque, como digo, escuchan a la comunidad. Y como digo, el juego será el resultante de lo que la mayoría de la comunidad opina. Y como digo, los devs de este juego, desarrolladores de este juego, quiero decir, están mimándolo bastante y cada semana sacan contenido nuevo. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta de si este juego merece la pena que lo compréis o no merece la pena que lo compréis. Yo, como he dicho hace un momentito, la jugabilidad que tiene este juego es buena. Está bien, se puede construir cositas. Es decir, actualmente está bien el juego. Actualmente, quiero decir, no está mal, pero le sigue faltando mucho contenido. Eso es verdad, ¿vale? Le sigue faltando mucho, pero que mucho contenido. Pero por contra, sí que es cierto que puedes comprar el juego más baratito y en un futuro, pues quizá el juego será mucho más interesante, ¿vale? Entonces tú ya tienes el juego. Siempre y cuando, repito, te gusten los juegos de zombies. Si no, créeme que este juego no merece la pena para nada. Para nada. Es siempre y cuando te gusten los juegos de zombies. Ya dicho esto, vamos a ver también a la siguiente parte de este vídeo. Vamos a ver qué opina la gente sobre este juego, porque creo que es importante saber lo que opina la gente en este caso de este juego y podemos también tener una idea, una ligera idea, de si merece la pena o no merece la pena. En este caso lo he filtrado por los comentarios más recientes y aquí podemos ver que pone Juego muy bueno, de género a un estado. En un estado de desarrollo todavía, puntos suspensivos, como diciendo que le falta mucho, es cierto, le falta mucho. Es jugable para 3, 4 días, 5 días, pero al margen de ahí, pues, se te puede hacer escaso. Pero por contra, sí que es verdad que los devs están bastante trabajando en él y escuchando a la comunidad. Y el juego, como digo, actualmente vale mucho más barato. Así que, bueno, ya sabéis eso. Entonces aquí vamos a ver más comentarios. A día de hoy, simple y cutre, a no poder más. Le faltan bastantes años para que sea medio decente a un nivel de DayZ o un Skum. A ver, sí y no, como digo, si te gustan los juegos de zombies, quizá no le falta tanto tiempo porque no es un DayZ, como digo. No pretende tampoco ser un DayZ, ni tampoco pretende ser un Seven Days to Day. Obviamente, para ser un juego buen juego, obviamente le van a faltar años a un de desarrollo. Obviamente. Pero que en un añito puede ser jugable ya. Por supuesto que sí. Como cuando salió Rush a inicios, era un juego que era alfa, vamos a decir, pero el juego ya tenía bastante contenido y estaba bien. Era un alfa y la gente lo jugaba. Y era un juego que prometía. Y encima, constantemente, lo iban actualizando y la gente le molaba que le metieran actualizaciones al juego. ¿Vale? Constantemente. Pues este juego es similar en ese sentido. Similar me refiero a que es un juego que está muy verde aún, pero constantemente le están metiendo contenido y encima los devs de este juego escuchan a la comunidad. Por lo tanto, puede que llegue a ser un gran juego y también puede que le dé esa vida extra cada vez que van sacando novedades para el juego para que la gente pueda ir probando sus novedades y estas historias. Y como digo, siempre merece la pena siempre que te gusten los juegos de zombies. Juego con mucho potencial, aquí más más, tiene buena pinta, pero le quedan cosas por mejorar. Hay que recordar que es un early access, exacto. Un early access, para quien no lo sepa, es que el juego es anticipado. Y como sale de juego anticipado, que actualmente la mayoría de juegos salen así actualmente, pues valen más baratos. Y cuando sale el juego final, te suben el precio a 50, 40, 30 euros. Bueno, bla, 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 ¿vale? Así que, gente, básicamente esto. Entonces, la pregunta final sería, vale, Juan Kerman, pero entonces, ¿este juego de aquí merece la pena sí o no? Pues la respuesta final sería, depende de tus gustos. Si te gustan los juegos de zombies, sí, porque en este caso van a traer contenido asiduamente, cada semana vas a tener un nuevo contenido, aunque sea poco, y si te gustan los juegos de zombies, esto lo vas a agradecer, por así decirlo. Y es un juego distinto, como híbrido, entre DayZ y Seven Days to Day. Entonces podría gustarte este juego, ¿vale? Entonces, sí, si te gustan los juegos de zombies, sí, totalmente recomendable que lo pilles ahora, porque lo actualizan constantemente. Si no te gustan los juegos de zombies, no. Espérate, cuando acabe el desarrollo del juego, dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, no lo sé, ¿vale? Entonces, ahí sería el momento de que tú plantees comprarlo. Obviamente te vendrá más caro. Así que, ahí tenéis la respuesta final de si merece la pena o no. Y por último, comentar que en mi canal de YouTube, Servidores Juan Kerman, tienes un montón de guías de cómo crear un servidor de juegos, por ejemplo, de DayZ, Seven Days to Day, yo qué sé, Project Zone Void, e infinidad de juegos también. Y también tienes, por ejemplo, servidores para jugar con tus amigos, en mis servidores de Ark, servidores de Project Zone Void, en mi Discord, lo puedes ver, que lo tendrás en la descripción de este vídeo y primer comentario. Así que, dicho esto, gente, un saludo y mil gracias por verme. Chao.